Música Vamos a flipar en colores, me estás viendo, ¿no? Mi directo lo tienes ahí puesto Sí, estoy viendo Vale, vale Te juro, te juro que esto ha sido, o sea, yo he pedido un globo, ¿vale? He pedido un globo con la compra He pedido la comprita porque tenía que hacer la comprita y no me apetecía salir de casa Vale Perfecto ¿Qué pasa? Hola ¿A que te han dado una flor? Me han dado, te lo juro, me ha venido, el paquete del globo me ha venido con esto, tío No sé si es de verdad, ¿eh? No he comprado una rosa Hombre, pero es normal Si te quieren dar un detalle, pues unas flores Pero es de verdad, esto... ¿Cómo sé si es de verdad? Es de verdad, es de verdad Toma, Robia Muy bonito, mira qué bonito está con las flores Perdón ¿Me lo das a mí? Toma, toma esta rosa Vale, ¿no la quieres? Pues que te jodan Que la cogería, pero... A la mierda, hombre Me ha arreglar Que la cogería, pero estoy a un mes y lejos Fuck off Me quedo yo a mi puta rosa Que te joda Alejandro Ah, ah Métete en el juego Que tienes pilla de verdad Que te pinchas la cabeza Alex, que te pinchas la cabeza Ya, ya, no me acordaba que las rosas tenían ese efecto Alex Venga, let's go Métete in-game, por favor Ponte la boca ya Alejandro El COVID Coño, que no me acuerdo que no estoy a montar por Discord Que me lío A ver Que te pinchas el estudo Bueno, a ver Me has pillado pintando Pero ponte los pantalones Que los pantalones están chulísimos Quiero conquistarte ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me quieres conquistar? ¡Sabe a césped! Ya me tenías conquistada, Alejandro ¡Ojo! ¡Sabe a césped, tío, la puta rosa esta, tío!